npi presenta pulso azul ecología salud y tecnología pulso azul pensamientos propuestas datos útiles e ideas a través de entrevistas documentales y debates con un enfoque real interesante y divertido pero sobre todo muy natural pulso azul con ugo alejandro zanela pulso azul el sentir del mundo bienvenidos hola hola como te llamas cameron hola cameron yo soy patch estoy estriado un poquito de estriado tengo la de 10 hojas ojo si esta hoja qué es esto no lo sabes yo tampoco a ver para qué sirve ah y te tengo tú padece que funciona oh 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 besos de abeja Hola. Hola. ¿Te importa si me siento? ¿Qué tal? Hola, amigo. Hola. ¡Anda, caballito! ¡Yeehuuu! ¡Aquí, caballito! ¡Sígan abogando! ¡Caballan! ¡Yeeh! ¿Se puede saber qué ocurre? ¡Acostaos! ¡Meteos ahora mismo en la cama! ¡Meteos ahora mismo en la cama! Buenas noches. Doy las gracias por dejarme llegar hasta donde usted está, exactamente ahí donde usted se encuentra. Esto es Pulso Azul y mi nombre es Hugo Alejandro Zanela. El fragmento de la película que recién acabamos de ver es el fragmento de la película de Patch Adams, interpretada por Robin Williams, estrenada en 1998. Esta película también a su vez ha sido motivo e inspiración para que grupos como Doctor Sonrisas sea creado como una fundación en ayuda a personas o a niños con la salud comprometida. En esta noche nos acompaña Valeria, que es la directora de la filial de Doctor Sonrisas de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Nos acompaña también Susi, voluntaria de Doctor Sonrisas. Nos acompaña el señor Salvador Valadez, abuelito de Damián Figueroa, que lo tenemos aquí. Y pues bienvenidos, bienvenidas y gracias por haber aceptado la invitación y por compartir un poquitito de lo que es la fundación de Doctor Sonrisas. ¿Qué me pueden platicar? ¿Qué es Doctor Sonrisas? Bueno, yo puedo decir que Doctor Sonrisas es una asociación que ya nace en la Ciudad de México hace 15 años por nuestro actual presidente Andrés Martínez. Y bueno, esta asociación tiene como misión llevar esa esperanza, alegría y diversión a los niños que padecen alguna enfermedad crónica o degenerativa. Bueno, está comprobado que la felicidad les ayuda un poquito en el estado anímico de los niños que se encuentran internados, ya sea por un lapso de tiempo en el hospital, ya sea por alguna operación o alguna enfermedad que ellos tengan, pues de ahí nace el concepto Doctor Sonrisas de llevarles esta dinámica a los hospitales y que pues los niños se diviertan un poquito y se distraigan de ese ambiente que viven cotidianamente. Muy bien. De hecho lo que viene siendo la risoterapia ya forma parte integral para un tratamiento médico en la medicina moderna, ¿no es así? Sí, sí, así es. Bueno, ya como lo he dicho, la risa, la diversión está comprobado que les ayuda demasiado a los niños a que se distraigan de esto y que sea más llevadero el proceso donde ellos están pues llevando una serie de quimios o de alguna terapia, les ayuda demasiado. ¿Y qué? ¿Y cómo voluntariados? Como voluntariados es padrísimo esta labor porque nosotros llegamos por ejemplo a una visita de hospital donde los niños están pues encerrados por días y están tristes, están molestos también. Entonces cuando nosotros llegamos les cambia el semblante. Incluso los papás porque también los papás es pesado para ellos estar con sus hijos y son diferentes labores las que hacemos porque hacemos visitas por ejemplo a hospital general, a seguro social, a médica insurgentes y a un geriátrico también. Entonces, por ejemplo, la visita al geriátrico es cambiarle a los viejitos ese ambiente de abandono. Entonces, para ellos es como una fiesta los momentos que estamos ahí con ellos. Es decir, estas actividades que ustedes tienen no es privativo solamente, está dirigido a los niños, a los infantes, sino también a la gente adulta que ya está en una condición delicada. Bueno, principalmente Doctor Sonrisa se dedica en el área de los niños. Sin embargo, aquí en Filiel Irapuato pues también tratamos de abarcar como a los abuelitos que están en el geriátrico y como lo dice Susi, es una fiesta tanto para ellos como para nosotros compartir un poquito del tiempo que tenemos con ellos. Muy bien. Parte de las expectativas y de los objetivos que ustedes tienen como Doctor Sonrisas es que los niños cumplan sus sueños. Y creo que aquí tenemos a un pequeñín que ya ha gozado precisamente de esos premios y de esos sueños, ¿no? ¿Qué pueden platicar? Bueno, Cumplimiento de Sueños es un programa dentro de todos los programas que tenemos Doctor Sonrisa, como las visitas a los hospitales, Tren de los Sueños. Sin embargo, creo que el cumplimiento de sueños es una parte muy diferente donde realmente conectamos con los niños, el saber qué es lo que ellos más anhelan en un momento y tratar de cumplir esta parte de decir, ah, bueno, el niño quiere conocer a un artista favorito que ellos tengan en el momento, pues tratamos de buscar las herramientas, los contactos para hacer que ellos conozcan a su artista favorito o cosas así. En el caso de Damián, pues él le encanta el fútbol y pues Susy, que fue una de las voluntarias que llevó a cabo los sueños, el sueño de Damián, yo creo que les puede platicar un poquito más. A ver, Susy. Bueno, fue muy interesante. ¿Cómo comienza todo lo de Damián? Comienza... ¿Desde su contacto? ¿Cómo lo identifican? ¿Y cómo es el seguimiento que le dan hasta cumplir si fue? Sí, eso corresponde a una compañera, a mi compañera Fanny. Ella se involucró con su familia, cuáles eran sus gustos y de ahí nació que se le cumpliera a él ese sueño por ser parte de Doctor Sonrisas. Entonces, la forma como yo me involucré es preguntando quién de mis conocidos tenía relación con las personas, por ejemplo, con el técnico, con el dueño del equipo Real Irapuato, que es como se llama actualmente. Entonces, un amigo me dijo que él conocía la voz del estadio y él fue el medio para que pudiéramos llevarle a cabo su sueño a Damián. Y sí, fue muy padre porque le dieron a Damián el día especial, entonces fue muy bonito. Creo que lo están viendo en pantalla en el momento en que Damián está en el estadio. ¿Usted fue? No, no tuve la oportunidad de ir, pero sí, sí lo estuve viendo en el video que me estaban transmitiendo y pues es muy padre ver que le cumplen su deseo de conocer algún estadio y más que nada que tenga seguridad porque él como que tenía temor a tanta gente y se aventaban cohetes, pues él tenía temor. Entonces, a ella le dieron mucho apoyo y le dieron ese anhelo que él tenía de ir a un estadio y conocer a los jugadores. Y pues está uno muy agradecido. ¿Con quién está ahí, perdón? ¿Con quién está ahí? Es el contador público, Jorge, ¿cómo se apellida? Jorge. Rocha. Rocha, perdón. Oh, muy bien. Sí. Y ahí está acompañado. De los jugadores. Es el mismo momento de los jugadores, sí. Sí. Y Damián ahí en pose, ¿no? Muy bien. ¿Y otra vez, Damián? Sí. ¿Y esto qué ha traído en la vida de Damián y a ustedes como familia? Bueno, nos ha traído mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque ha superado más que nada temores y ha convivido más, se ha sentido más seguro de lo que él quería. Entonces, como familia, pues lo estamos, como digo, agradecidos de parte de ellos porque no nomás en el estadio lo han llevado. O sea, lo han llevado a diferentes actividades donde él se siente muy seguro de lo que quiere. Y su mentalidad ha estado cambiando. Se ha desarrollado mucho más que como lo teníamos en casa. Damián sufre de parálisis. Parálisis cerebral. Sí, es lo que sufrió a la hora del parto. Bueno, pues dijeron que se les había dejado, se les pasó el oxígeno y no alcanzó a nacer como le iba a decir. Y fue donde le afectaron sus neuronas y se le murieron varias neuronas y por eso estuvo. El internado, pues, tuvo mucho tiempo internado en el seguro. ¿A quién era? En León. Nos lo mandaron a León. ¿Por qué? Porque conmocionaba muchísimo. Y entonces ahí lo empezaron a mandar a tratar hasta que nos lo dieron. Ya hacen convulsiones ahí en León. ¿Y ustedes lo contactan en León? No. ¿Fue aquí en Irapuato? Ya fue siendo mayor. De hecho, doctor Sonrisas, ¿tiene la referencia de cuánto tiempo tiene? Bueno, aquí en Irapuato tiene alrededor de casi tres años y medio. Empezaron sus labores como a finales del 2018. La forma en contactar a los niños, ya sea que alguien nos lo refiera o bien crear como esas alianzas con instituciones, con algunas escuelas de aprendizaje y todo lo demás. Entonces, también fue uno de ellos que fue referido con nosotros. Y a partir de ahí, él ha sido invitado para nuestros programas. Hemos ido al cine, al zoológico. Cuando ya no recuerdo a cuál otro más ha sido invitado, pero ha sido muy constante su participación de él con doctor Sonrisas. Entonces, también crear esa empatía con los niños es parte de lo que hace doctor Sonrisas. Muy bien. ¿Qué otros sueños han cumplido? Hemos cumplido el de un niño que se nos fue también a la Ciudad de México a conocer el equipo de Pumas. Un pequeño también que quería ser chef por un día. El de una pequeñita con una fiesta de Frozen, una fiesta de Cenicienta. Hemos tenido un niño también que ha nadado con delfines. Entonces, sí ya han sido bastantes los que hemos manejado aquí en Filial Irapuato. Cuando ustedes logran un propósito o alcanzan el sueño del niño, ¿cuál es el primer sentimiento que las embarga? Yo creo que es satisfacción y agradecimiento también. De parte de todo, doctor Sonrisas, yo creo que el agradecimiento a todo lo que está detrás de un sueño, de la realización de un sueño, a todos esos que se unen a ser cómplices también del cumplimiento de sueños es una parte muy importante. Entonces, el agradecimiento a todas las personas que están atrás del sueño es, yo creo, inexplicable. Les voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Llevan algún sueldo? No. Como voluntarios no percibimos ningún sueldo. Totalmente altruista. Así es. Sí. Bueno, cuando terminamos nuestras visitas, les pedimos que nos paguen, pero con una sonrisa. Qué mejor para lo más, sí. ¿Qué otros programas tienen, además de cumplir los sueños? Tenemos el visitas a domicilio, que es como ya lo comentaba Susi, estamos trabajando con el Hospital General, el IMSS y en este año empezamos a trabajar con el Hospital Médico Insurgentes en el área de hemodiálisis. Tenemos el SOS, que trata de llevar comida una vez por mes a los familiares de las personas que se encuentran internadas en los hospitales. Aquí llevamos una cena, una comida, un desayuno. Y, pues, también tratamos de integrar otros programas como Tren de los Sueños. Tren de los Sueños. Tren de los Sueños. ¿En qué consiste? Es llevar a un grupo de niños a, bueno, sacarlos como del entorno normal que viven y llevarlos a un poquito. ¿Qué puede ser el hospital o su casa? Sí. Tuvimos uno muy interesante hace unos meses, los llevamos a un rancho. ¿Puedo decir a dónde? Sí. Al rancho La Chicharra, los llevamos. ¿Dónde queda? Hacia Cuchicuato, atrás del, ¿cómo se llama? El Cerro del Piloncillo. Sí, exactamente, atrás del Cerro del Piloncillo. Y les dieron una clase de quinoterapia a cada uno de nuestros niños, gratuita. Muy bien. ¿Cuánto hace de eso? Como dos meses. Hace como dos meses. Sí. Sí. Y totalmente gratis. Sí. Y ese es el tipo de apoyo que requieren. Sí, cualquiera que quiere apoyar a Doctor Sonrisas o que se quiera sumar a la causa, nosotros siempre los recibimos con las manos abiertas, ya sea una aportación en especie, monetaria, porque para llevar a cabo todos estos programas de Doctor Sonrisas, pues también necesitamos el patrocinio de algo para conseguir o para llegar a los objetivos que queremos llegar. Sí, 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 es muy importante porque de algo tienen ustedes que estarse moviendo, ¿no? A veces para los viáticos o a veces para incluso algunas otras situaciones que se les complican. Tienen que buscar exactamente el horario que sea el adecuado y bueno, pues es una labor increíble, es una labor titánica. Realmente mi admiración y mi respeto es para ustedes. Gracias. Porque en un tiempo yo también estuve en una situación donde me percaté del clima que hay en esos hospitales de pronto y ahí lo que muchas veces uno busca es un apoyo moral, una sonrisa a alguien que llegue y que dé una palmada y decir, ¿sabes qué? Que escuchan que estamos gritando, cantando, este, haciendo nuestro relajo en el hospital y también los adultos como que les gusta, ajá, sí, les gusta asomarse a nuestro ambiente. Sí. No hay límite de edad para alguien que quisiera ser voluntario. No. ¿No? No, tenemos desde 15 años, o sea, obviamente sí teníamos como la regla de desde los 18 por este clima que se maneja en Doctor Sonrisas, ¿no? El que también tengan la fuerza emocional para trabajar con los niños, pero hay niños que desde los 15 años se han querido sumar a Doctor Sonrisas y yo creo que, no sé, ya hasta personas adultas también hay en Doctor Sonrisas y eso es lo que hace como una diversidad muy grande en Doctor Sonrisas, que convives con gente de diferente edad, entonces te llevas a aprendizaje y experiencia de todos. Sí, me doy cuenta que la presencia de Doctor Sonrisas en la República es demasiada, son 24 filiales, 24 ciudades y en algunos países tenemos, por ejemplo, están en Guatemala, Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y por supuesto aquí en México. Sí, ya me comentaban que no solamente están dirigidos a niños, sino también a personas adultas, están incursionando en trabajar con hospitales geriátricos, así los geriátricos, obviamente ahí las dinámicas son diferentes. Sí, sí, sí son muy diferentes. Sí, muy bien. ¿Algún requisito que deben de tener alguien que quisiera sumarse a ustedes o algún número telefónico o a dónde tienen que asistir la gente o alguien que quisiera ayudar? Sí, bueno, yo no quiero ser voluntario, pero sí quiero apoyar con, en este caso, el rancho La Chicharra, ya lo volví a mencionar, que diga, bueno, yo tengo un espacio ideal para que los niños se diviertan, se la pasen bien, o alguien podrá decir, yo quiero sumarme de manera activa como voluntario. Bueno, hay muchas opciones de cómo pueden contactarnos desde ingresando a nuestra página oficial de www.drsonrisas.org, ahí pueden ingresar y poner como quiero ser voluntario o quiero ayudar o incluso referir a algún niño, quiero ser patrocinador, ahí pueden encontrar toda nuestra información o bien enviar correo a irapuato.drsonrisas.org, donde recibimos solicitud, ya sea de que nos envíen un correo y ahí nos ponemos en contacto con ustedes y nos digan qué día o podemos hacerles alguna entrevista o asistir a nuestras capacitaciones que realizamos mes con mes para que se integren nuevos voluntarios. Sí, es una labor muy padre, de verdad, felicidades. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, Susi? Pues, aceptamos sus donaciones, aceptamos sus donaciones y estamos abiertos para cualquier persona que se quiera integrar con nosotros, de verdad, es algo muy bonito que te deja, no te deja dinero, no te deja, te deja experiencias, experiencias muy padres y pues adelante, quien guste sumarse con nosotros. Susi, ¿Algo que quieras agregar? Valeria, perdón. Sí, tenemos en puerta una carrera con la que estamos colaborando, ahorita es carrera de santas, se viene para el día 15 de diciembre y estamos nosotros en la venta de boletos para conseguir también fondos para Doctor Sonrisas y llevar a cabo todos los programas. Los costos de los boletos son de 200 para adultos y también participan los niños con 150 pesos y bueno, es todo lo recaudado ya sea para Doctor Sonrisas y algunas otras asociaciones sin fin lucrativo que también están participando. Valeria, mencionas que es el 15 de diciembre. Así es. Sí, este, es Carreras de Santa Plus. La Carrera de Santas, que creo que va en su tercera edición, cuarta, aquí en Irapuato y empieza en el Parque Irecua. Va a estar interesante. Yo creo que hay que tener el perfil para eso, ¿no? Bueno, todos se han estado sumando desde, bueno, familiares, amigos, que tal vez no corren así como profesionales, pero sí por apoyar también a las asociaciones que están aquí patrocinando Carrera de Santas. Muy bien. Señor Salvador, ¿algo que quisiera agregar? Pues más que nada, agradecerle al Doctor Sonrisas todos los sueños que le hacen a los niños y más que a mi pequeño que fue uno que le... Beneficiado. Un niño grande. A mi damián que sí le hicieron cumplir sus sueños, tiene su playera que se la vieron original del Irapuato y se la pasó muy a gusto. ¿Qué casa? Hicía de la trinca. ¿De la trinca? Es un padre, la experiencia que vivieron con ellas y agradecerles de todo corazón ese anhelo que le hicieron realidad para él. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Damián? ¿Qué quieres decir? No. ¿Le sigues yendo la trinca? ¿Sí? ¿Sí? No sé. No, no. Muy bien, pues les agradezco, les agradezco y reitero mi admiración y respeto para el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Deben de tener muchísimas historias que contar, historias de mucha alegría, algunas tristes. Sin embargo, yo creo que esto en algún momento se les va a recompensar y el único pago que tienen es la sonrisa de la gente, ¿no? La gente, de los niños. Así es. Muy bien, y pues a usted también le agradezco que nos haya acompañado en este programa y lo espero como cada jueves a las 7 de la noche en la siguiente emisión de Pulso Azul. No se olviden visitar nuestra página www.noticiasmpi.com y también síganme en las redes sociales. Mi nombre es Hugo Sanela y quedo a sus órdenes. Que pase usted. Buenas noches. Amigo aficionado, te recordamos. Pulso Azul, con Hugo Alejandro Sanela. Pulso Azul, el sentir del mundo.